Sean todos bienvenidos, mi nombre es Miguel Ángel Balbón Hernández, soy consultor de analítica en Infórmese y el presente contenido que trataremos en esta sesión es acerca de los asistentes virtuales y en especial de las soluciones conversacionales y cómo éstas nos pueden ayudar en diferentes temas que estén teniendo un impacto en nuestra organización. En este caso, el contenido que estaremos revisando es justamente estos conceptos y las diferentes categorías que podemos encontrar en lo que es el mundo de los asistentes virtuales, así como algunas aplicaciones, tema de integraciones para robustezar aún más lo que son estas soluciones y les explicaremos un poco acerca de nuestro método de trabajo. Adicional, también les enseñaremos un demo con aplicaciones justamente que se pueden lograr a través de la implementación de soluciones conversacionales apoyadas en la generación de asistentes virtuales. Normalmente tenemos muy arraigado el concepto de que un chatbot es muy parecido a un asistente virtual y mucha gente pues tiene esta confusión de que un chatbot es igual a un asistente virtual. La verdad es que es un tema que tiene una barrera delimitada en lo que son estos dos conceptos, teniendo como principal tema que un chatbot está orientado principalmente a lo que es simplemente mantener un flujo de conversación entre lo que es el usuario y lo que es este chatbot. Sin embargo, un asistente virtual es ir un paso más allá, es generar una solución mucho más completa que permite integrar adecuaciones para que pueda ayudar al usuario a realizar actividades que justamente una persona estaría en capacidades de ayudarlo a realizar normalmente, como por ejemplo consultar información de bases de datos o brindarle alguna información en específico que el usuario requiera. En temas particulares, lo que son los asistentes virtuales, los podemos catalogar en cuatro diferentes tipos que justamente atiende a necesidades específicas que tanto organizaciones como los usuarios puedan requerir. En este caso, tenemos aquellos asistentes que van encaminados a lo que es un despliegue directo en social media, redes sociales, temas que van relacionados a búsqueda, asistentes virtuales que se encargan de relaciones de e-commerce, toda esta parte de lo que es el comercio electrónico, y asistentes virtuales que justamente están enfocados en brindar ayuda para procesos administrativos tanto con temas de clientela como con temas de lo que es nuestra operativa y todos los colaboradores que puedan estar en nuestra organización. De forma puntual, con el tema de los asistentes de social media, estos reciben su nombre ya que se despliegan principalmente en redes sociales. Ya se hace Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, justamente tienen este enfoque mucho más cercano con lo que son las audiencias de la organización, por ejemplo, muy utilizados en lo que son el tema de branding para también tratar temas de customer experience. En este caso, la parte fundamental de este tipo de soluciones enfocados en social media es proveer de una herramienta potente, permiten que puestos como lo que son community management, pues puedan tener una mejor gestión de cómo el trabajo que está brindando la organización con respecto de la interacción de los usuarios, pues pueda ser mejor gestionada, atendiendo comentarios de forma rápida de los usuarios y, por ejemplo, generando algunas alertas para cuando se esté generando algún tipo de incidente en lo que es la comunidad para que el personal que administra las páginas, pues puedan gestionar las medidas adecuadas para resolver la problemática. Otro elemento importante de lo que son los asistentes virtuales enfocados en esta categoría es justamente la parte del customer experience. Un tema con el que se debe de tener mucho cuidado es justamente todo este feeling en el que el asistente se está presentando con lo que es el público objetivo. De esta forma se tienen que cuidar muchos aspectos, como por ejemplo del tono y de la personalidad, para que todos los elementos relacionados con el customer experience sean lo mejor posible para que la sensación del cliente o del usuario al momento de interactuar con lo que es el asistente virtual, pues sea de la manera más adecuada. Un tema puntual es que se pueden utilizar diferentes dinámicas para quiz o temas de concursos mediante lo que son estos asistentes virtuales para realizar temas de marketing, poder recabar información sociodemográficos de los usuarios que se puedan utilizar posteriormente en algún otro tipo de estudio analítico y de esta forma generar campañas y estrategias mucho más personalizadas a lo que es nuestra audiencia objetivo. Los asistentes de búsqueda son los que comúnmente las personas tienen un mayor acercamiento. Todos los teléfonos inteligentes actualmente ya incorporan lo que es un tema de asistente basado en inteligencia artificial. Por ejemplo, para aplicativos Apple, pues tenemos justamente a Siri para temas de Android, tenemos Google Assistant y para plataformas que utilicen temas de Amazon, pues tenemos justamente Alexa o Alex. Entonces, pues las personas están muy familiarizadas con lo que es este tipo principal de asistente virtual. En casos particulares, existen aplicaciones específicas para poder realizar búsquedas directo sobre tópicos que pueden estar almacenados en repositorios de bibliotecas o repositorios de bases de datos que tengan justamente documentos y pues de esta forma el extraer toda esta información de forma rápida pues ayuda a minimizar estos tiempos. Imagínense tener que buscar algún dato en específico en un manual que tenga cientos o miles de páginas y que normalmente, pues este procedimiento, aún consultando el índice y teniendo un buen conocimiento del material, pues nos puede llevar entre 5 y 10 minutos encontrar la información que necesitamos. Este tipo de asistentes nos podría estar brindando la información que nosotros necesitamos en cuestión de segundos, simplemente mediante lenguaje natural le preguntamos a nuestro asistente el elemento que necesitamos conocer y este realiza la búsqueda de forma rápida. Los asistentes enfocados en e-commerce tienen un core muy delimitado. Su principal objetivo es justamente poder guiar a los clientes para poder concretar o poder generar lo que es una transacción. En este caso particular, estos tipos de asistentes pues tienen la principal dedicatoria para poder brindar atención adecuada o personalizada a los usuarios que los consulten, como por ejemplo, brindarles recomendaciones sobre los productos que serían más acorde de acuerdo a sus necesidades o ayudarlos a generar comparativas entre los diferentes artículos que puedan estar encontrando en lo que es el catálogo de productos de la compañía. En este caso, también se puede vincular con temas o de sistemas de recomendación y pasaderas de pago para facilitar y automatizar mucho más este tipo de procesos que muchas veces las personas consideran engorroso o consideran tardío o consideran justamente difícil de hacer. El tema de las recomendaciones pues es justamente incentivar la futura compra de otros artículos que el asistente puede identificar que sean muy afines a lo que son los gustos del usuario o que concuerden con los artículos de reciente compra por parte de los consumidores. En cuestión de temas administrativos los asistentes pues justamente han tenido una utilidad muy grande en lo que han sido por ejemplo estos últimos meses de lo que es la pandemia en temas de recursos humanos el tener herramientas de asistentes virtuales que tengan inteligencia artificial como motor pues permiten tener una rápida gestión y brindar información a los diferentes usuarios temas como referentes a incapacidad o temas de condición de salud que normalmente las áreas administrativas o de recursos humanos pues se colapsan o tienden a tener muchas dificultades en poder atender a toda la cantidad de usuarios que empiezan a solicitar información de acuerdo a este tipo de datos. Otro tema puntual para el tema de los asistentes administrativos es el poderlos emplear también en lo que es la gestión de clientes en este caso para las siempre comunes preguntas que pueden estar relacionado en el seguimiento del producto o en tema de la postventa para poder responder todos aquellos temas relacionados con quejas dudas o reclamos y que de esta forma pues sea mucho más rápido la gestión de estos casos. No recordemos que la mayoría de estos elementos pues son temas sencillos de resolver y que justamente para las organizaciones pues representan gastos porque son elementos que se pueden resolver muy fácilmente pero hay que designar recursos tanto humanos como materiales para poder facilitar las respuestas de esos casos en específico. Ahora bien como les mencionaba el tema de los asistentes virtuales se puede enriquecer mucho más al poder utilizar herramientas adicionales o recursos que nos permitan enriquecer todas las actividades que pueden realizar. En este sentido tenemos una gama muy amplia de lo que son estas integraciones para justamente facilitar la interacción entre lo que es nuestro asistente virtual con los usuarios. Por ejemplo podemos encontrar temas de análisis de sentimiento el cual nos permita identificar cómo se encuentra el usuario cuando se encuentra interactuando con lo que es nuestro asistente virtual. De esta forma cuando llegue algún momento en el que el usuario se empieza a frustrar tal vez porque las respuestas que está brindando nuestro asistente no son las más adecuadas pues se pueda generar algún tipo de alerta para que pueda precisamente entrar la intervención humana y darle continuidad al caso. También tenemos la integración con elementos analíticos el poder detectar ciertas preferencias o el poder tener el entendimiento mejor de los gustos de lo que es el usuario con el que está interactuando nuestro asistente para de esta forma posteriormente tener un refinamiento mucho más preciso en lo que son las respuestas de nuestro asistente y de esta forma tener una atención mucho más personalizada. Tenemos el tema también de lo que son los traductores de texto de idioma que principalmente tienen la funcionalidad de poder ampliar lo que son los servicios de nuestro asistente virtual. Imaginemos que de repente empecemos a detectar que muchos de los usuarios de nuestros servicios están en otro idioma por ejemplo inglés o algún elemento en particular como el portugués. Entonces mediante la integración de estos servicios aunque nuestro entrenamiento de nuestro asistente haya sido en español le podemos dar justamente atención a lo que es el resto de nuestros usuarios que hablen algún idioma diferente. Tenemos integración con servicios de audio el cual nos permite ampliar la cantidad de canales por el cual nuestro asistente pues se puede desplegar. Generar integraciones con plataformas por ejemplo como Avaya o Twillow nos permiten que nuestra solución pues se pueda desplegar por medio de vía de audio. En este caso también se puede utilizar toda la potencia de ciertas herramientas que nos permitan analizar elementos de audio para poder procesar estos archivos y poderlos transcribir directamente a texto. El poder tener audios convertidos a texto pues nos puede facilitar diferentes alternativas como almacenar toda esta información pesa mucho menos un elemento de texto que un elemento de audio y desde este elemento de texto pues se pueden generar diferentes aproximaciones como lo que es la minería de texto la cual nos ayuda a generar elementos que les había mencionado anteriormente como temas de minería de texto para detectar análisis de sentimiento o gustos de las personas o poder utilizar esta información para alimentar a lo que es nuestro asistente virtual y de esta forma enriquecer mucho más las respuestas y cómo puede estar interactuando con las personas. Asimismo también podemos hacer integraciones de lo que son reconocimiento de imágenes por si en algún momento nuestro asistente requiere por ejemplo escanear documentos o hacer verificación de diferentes patrones que tenga que interactuar con el usuario entonces al poder integrar soluciones que también puedan reconocer imágenes y patrones pues enriquece mucho más las capacidades de nuestro asistente y también las funciones que puede estar desarrollando. Un tema particular que con los asistentes va muy bien es el poder integrar también modelos de Machine Learning y de Estadística Avanzada. Imaginemos que vamos a solicitar algún producto financiero a una institución de este tipo y que al momento de estar interactuando con un asistente virtual que tengan desplegado este nos puede hacer justamente una recomendación si tal vez somos aptos por ejemplo para solicitar lo que es un crédito. De esta forma lo que es el asistente virtual puede estar conectado algún modelo de Machine Learning en el cual empiece a validar información tanto de sociodemográficos como de información de centrales de información crediticia como buro de crédito para validar justamente las características de lo que es el usuario y hacerle esta recomendación tal vez el asistente virtual le diga al usuario este producto que estás solicitando no es el adecuado para ti pero tenemos esta otra variedad de elementos que te pueden ser muy útiles para tu necesidad entonces al poder gestionar muchos elementos a partir de asistentes virtuales y combinarlos con modelos de analítica avanzada podemos robustecer mucho más lo que son nuestras soluciones al momento de desplegarlas productivamente como les hacía mención en slides pasadas el tema de poder generar búsquedas inteligentes es un tema fundamental para lo que se requiere manejar la información en el día al día tener que estar monitoreando diferentes fuentes de información ya sean fuentes que pueden ser por ejemplo páginas de internet portales de noticias temas de emails el poder tener que estar monitoreando o consultar información directamente desde archivos o documentos es un tema muy fundamental en el cual la rapidez se vuelve esencial para poder resolver ciertos casos de esta forma los asistentes virtuales pues pueden justamente conectarse a bases de datos o repositorios que tengan tanto documentos como diferentes elementos de texto para que puedan buscar rápidamente esa información que se necesita y presentarla de forma adecuada a lo que es el usuario también pues justamente como les hacía mención la posibilidad de estar monitoreando diferentes páginas web como de noticias para tener al día los eventos más relevantes que puedan estar afectando a nuestra organización o que justamente deseemos monitorear para poder hacer lo que es una toma de decisiones con respecto de estas notas que podamos estar buscando ahora bien todo siempre tiene que seguir una muy buena metodología para tener los mejores resultados en este caso al momento de desarrollar soluciones conversacionales nos tenemos que enfocar en tres elementos para poder diseñar una solución de este estilo el primer elemento es justamente la posición cuando hablamos de posición nos referimos a cómo el asistente virtual va a ser presentado con respecto de nosotros como organización hacia lo que es el público objetivo en este caso tenemos justamente dos polos en el cual tenemos el primer acercamiento en el cual es presentar al asistente como un empleado más de nuestra organización que está justamente alineado con los principios que rigen lo que es justamente nuestra misión y nuestra visión en otro aspecto hablando desde el otro extremo podemos hacer la presentación de nuestro asistente como un elemento o como un agente mucho más cercano a lo que es el usuario por ejemplo en temas de denuncias o en temas de información sensible pues justamente se requiere que el asistente esté desplegado con este enfoque de posición para brindar un confort mucho mejor con lo que son los usuarios y se sientan en confianza de expresar algún tipo de denuncia en el tema del tono y la personalidad también tenemos un elemento muy similar a lo que es la posición tenemos dos enfoques en el cual justamente uno es generar un tono y una personalidad formal el cual va muy acorde a elementos por ejemplo de instituciones financieras o en donde se requiera justamente tener esta presencia también tenemos el aspecto que puede ser un poco más informal para temas de relaciones más en confianza con lo que son los usuarios como temas de redes sociales si es que estamos hablando de algún restaurante o de algún elemento en particular de este estilo la parte de las formas de las respuestas es un elemento que también hay que tener en consideración ya que de esto depende mucho el entrenamiento que se le vaya a dar a nuestro asistente virtual en este aspecto tenemos de respuestas reactivas significa que el asistente tiene que estar en la capacidad de poder responder a cualquier interrogación que el usuario lo cuestione en este caso pues justamente lo que es el entrenamiento debe ser mucho más robusto para poder brindar a lo que es el asistente las respuestas necesarias para cualquier tipo de situación en el caso de las respuestas proactivas el asistente va delimitando de forma inconsciente al usuario todas las acciones que puede realizar con respecto de lo que es la solución de esta forma el asistente al momento de presentarse con el usuario le puede indicar con gusto te puedo brindar ayuda te puedo dar soporte en el tema A en el tema B y en el tema C de esta forma al delimitar lo que son las respuestas el usuario ya tiene el entendimiento que el asistente lo puede apoyar en diferentes temas y que también genera una probabilidad de que no pregunte algún tema adicional que no está viendo en lo que son los primeros elementos que el asistente le está mostrando al momento de entrar en materia con lo que es ya la generación de un proyecto de ese estilo justamente tenemos ocho etapas para generar lo que son estos proyectos primero pues es justamente definir objetivos tanto en temas de la audiencia objetivo como los fines para los que va a estar siendo utilizado el asistente virtual y generar también lo que es la delimitación de la posición en el segundo en la segunda etapa pues definimos el tipo de las respuestas ya que como les comentaba de esto va a depender el entrenamiento directo de nuestra solución posteriormente identificamos todos los procesos que vamos a requerir que se conecten con lo que es nuestra solución ya sea algunos elementos adicionales como consumir alguna API de otro servicio por ejemplo Google Maps o el poder integrarlo directamente con bases de datos que nuestro servicio requieran la cuarta etapa es realizar minería de texto este es un paso que puede ser suplementario o puede ser justamente suplido por algún otro tipo de actividad si es que no contamos con contenido previo con contenido previo me refiero conversaciones que se tengan almacenadas que se hayan generado en un contact center o en un chat center para que de esta forma mediante la minería de texto podamos extraer elementos que nos sirvan como base de entrenamiento principal para lo que va a ser el desarrollo posterior en la quinta etapa definimos lo que son intenciones y entidades para poder generar el entrenamiento de nuestro asistente con intenciones me refiero a todas estas peticiones que el usuario puede solicitarle a lo que es el asistente y que el asistente pues tiene que responder las entidades son todos estos elementos de contexto que nos permiten brindarle información adicional a nuestro asistente por ejemplo una intención puede ser pedir una pizza y las entidades son los sabores que puede ser lo que es esta pizza o la dirección a donde se tiene que realizar el envío posteriormente se hace el diseño de todo lo que es el diagrama de conversación para ir mapeando los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar lo que es nuestro asistente y poder generar las respuestas correctas posteriormente generamos lo que es un desarrollo de integración mediante un orquestador el cual nos permite integrar ya lo que es nuestro desarrollo de nuestro asistente con los servicios o procesos que justamente definimos en la etapa 3 para finalizar tenemos lo que es la etapa 8 la cual es el despliegue el cual nos permite poner en producción a lo que es nuestro asistente virtual en los diferentes canales que puede estar requiriendo nuestra organización ya sea redes sociales una página web alguna aplicación móvil o algún servicio de comunicación en especial resumiendo la utilidad de los asistentes virtuales tenemos justamente cuatro elementos que nos pueden ayudar a poder potenciar lo que son este tipo de soluciones para empezar pues justamente nos ayudan a simplificar procesos ya que al generar estos elementos de una forma mucho más automática tenemos mucha más rapidez para obtener lo que es el resultado de esta forma pasamos a lo que es el siguiente elemento el cual es liberar el tiempo de trabajo en algunos casos particulares existen 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 temas que las personas pues tienen que dedicar tiempo y tal vez sean actividades que no sean muy productivas pero que requieran cierta cantidad de tiempo para poder ser procesadas en este caso al generarlo este tipo de actividades mediante un asistente virtual pues libera este tiempo de trabajo para las personas para que lo puedan enfocar en actividades mucho más prioritarias y tener más eficiencia en lo que son sus actividades el siguiente elemento pues es reducir este tema de los costos que puede estar implicando el tener que realizarlo directamente con personal o tener que estar justamente en temas de tiempo alargados para poder finalizar lo que son estos elementos y por último el tener una capa adicional de contacto con lo que son nuestros clientes e impulsar todas estas estrategias de customer experience para poder tener una mejor apreciación como organización hacia lo que es nuestro público objetivo para finalizar tenemos este pequeño demo justamente para ejemplificarles un poco de todos los alcances que podemos tener con una solución de asistentes virtuales en este caso es un demo que nos permite generar recomendaciones de productos que van enfocados al tema de seguros y resolvernos algunas dudas puntuales de elementos que podemos encontrar en los contratos o en las pólizas de estos justamente servicios en este caso tengo mi ventana del chat voy a hacer un zoom para que puedan ver un poco mejor lo que puedo escribir en este caso por ejemplo inicio como empezaría cualquier conversación tradicional con un simple hola y en este caso justamente me da la bienvenida mi asistente virtual en este caso me pregunta por mi nombre hace el reconocimiento de como me llamo y vamos a preguntarle que puede hacer aquí me da un rápido resumen de lo que son sus capacidades como brindarme información de diferentes productos o brindarme algunos elementos de información como por ejemplo dirección de sucursales o elementos en particular entonces voy a hacer la pregunta de que me pueda brindar información de la ubicación y aquí justamente me hace una división porque tenemos el entendido de que es un asistente proactivo que justamente me va delimitando las acciones que puedo realizar con él en este caso pues justamente me permite escoger entre todas las sucursales o la sucursal más cercana en este caso le voy a indicar que la sucursal más cercana y justamente me va a proporcionar una conexión con google maps para mostrarme justamente esta ubicación en el caso particular que por ejemplo quedamos en el caso particular de que quisiéramos comprar por ejemplo algún producto en este caso quiero un seguro de vida en el caso particular de que quisiéramos comprar algún producto pues el asistente nos puede generar recomendaciones de los diferentes elementos que hay que considerar para lo que es este tipo de productos en este caso le vamos a decir que quiero comprar un seguro de gastos médicos y en este momento se va a desencadenar un proceso que va a recopilar cierta información de lo que es mi persona para que me pueda hacer una recomendación de productos en este caso me pregunta que si es para mí o para mi familia le voy a decir que para mí para mi familia me pregunta lo que es mi edad le voy a decir que tengo 30 años le voy a decir que soy hombre me pregunta que cuántos integrantes hay en mi familia le voy a decir que 4 y le voy a decir que hay un menor de edad aquí le voy a poner un número aleatorio para que pueda tener el entendimiento de ese dato y aquí justamente me hace una recopilación de los diferentes elementos que me fue preguntando para validar en primer lugar si la información es correcta y justamente a partir de estos datos pues me realiza lo que es esta recomendación entonces aquí justamente me hace un resumen de 30 años que es para una familia de 4 con menor de edad y justamente una aproximación de lo que es mi ingreso entonces justamente me genera lo que es un enlace para poder consultar estos elementos con respecto de diferentes aproximaciones de productos que pueden ser de mi interés en el caso particular pues justamente podemos ver aquí un ejemplo de lo que estaríamos obteniendo y al momento de tener este tipo de acercamientos pues podemos tener diferentes dudas de los conceptos que podemos estar encontrando en estos documentos por ejemplo el elemento de UMAM que es un elemento particular propiamente de México para el tema de seguros pues si se encuentran fuera de lo que es México o algún elemento que sea parecido a lo que es este concepto pues no tendríamos con certeza a qué se refiere entonces podemos justamente preguntarle a lo que es el asistente que hace referencia ese elemento entonces le podemos preguntar qué es un UMAM y justamente aquí me indica lo que es este elemento en particular que es una unidad aquí en México con la que se calculan lo que son las obligaciones de este tipo de productos en particular como les comentaba este asistente está enfocado en lo que es el e-commerce entonces como finalidad pues justamente busca tratar de completar lo que es la transacción con el cliente o brindarle atención personalizada en este caso pues justamente me indica que si quiero contratar alguno de los productos que está en la tabla de la comparativa o si necesito información adicional esto ha sido todo por esta sesión espero que haya sido muy ilustrativo todo el potencial que podemos lograr al aplicar soluciones conversacionales en particular asistentes virtuales apoyados en inteligencia artificial y dotados de diferentes elementos de analítica avanzada espero que el material expuesto haya sido muy ilustrativo y justamente nos proporciona una idea de lo que podemos alcanzar al poder implementar soluciones de este estilo para más información pueden estar consultando todas las redes sociales de infórmese en donde comúnmente ponemos información acerca de este tema y de otros elementos en particular de lo que es la analítica avanzada y cómo este tipo de soluciones pues justamente ayuda a las organizaciones para alcanzar mejores resultados un placer hasta la próxima de lo que nos vemos en el próximo